Ya no vemos a nadie hablar de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es lo que originalmente promovía el feminismo. El feminismo moderno se ha desviado de sus objetivos originales. Ahora, en vez de tratar de resolver problemas que todavía existen, está creando de nuevos donde no lo sabía. El feminismo actual considera que la violación no es un crimen puntual llevado a cabo por una persona desequilibrada, sino que una violación es la máxima manifestación de lo que significa ser hombre. El feminismo actual defiende que en realidad todos los hombres llevamos un potencial violador dentro nuestro como consecuencia de pertenecer a una cultura patriarcal. Esto es un disparate y está demostrado que no es así. De hecho, el perfil psicológico del violador carece precisamente de muchos de los rasgos masculinos por los que ahora nos llaman machistas. El violador es una persona desequilibrada, no un hombre común. Pero el feminismo moderno ahora le ha dado la vuelta a la tortilla y califican al violador como un hombre común y corriente que simplemente se ha atrevido a hacer lo que todos los hombres querríamos. Es decir, que por definición, un hombre es un violador. Vamos a ver. Esto es importante tenerlo en cuenta porque gracias al aborregamiento de la masa a través de los medios de comunicación y de las redes sociales están consiguiendo crear un estigma sobre la mujer común y corriente calificándola como a una víctima vulnerable y dependiente del Estado el cual tiene la misión de sobreprotegerla creando leyes, campañas y demás. Y al mismo tiempo están creando otro estigma sobre el hombre normal calificándonos a todos como violadores en potencia los cuales tenemos que hacer un sobresfuerzo para lograr controlarnos y librarnos así del machito violador que llevamos dentro. Esto estamos cansados de leerlo y escucharlo a todas horas. Tenemos las declaraciones de Marta Debot donde comparaba abiertamente la celebración del Día del Hombre con la celebración del Día del Terrorista. Pues claro, el Día del Hombre como el Día del Terrorista es feo. O el otro día una periodista feminista preguntándole a Alicia Rubio que por qué razón las leyes tienen que proteger a los hombres y las mujeres por igual si las mujeres son como personas discapacitadas. Yo te pregunto una cosa, imagínate que hay una carrera y en una carrera decimos es una carrera por la igualdad y todos somos iguales en esa carrera. Los que van a participar es un atleta estupendo y muy bien formado una persona coja, una persona ciega y una persona tetrapléjica. ¿Tú crees que todos tendrían que salir desde la misma línea y desde la misma manera? ¿Crees que la justicia, que sería de ley, que los protegeríamos a todos igual si les dijéramos, no importa, vosotros vais a salir todos desde la misma línea y la justicia va a ser igual para todos vosotros? Me está usted dejando espantada. Me está usted dejando espantada por la sencilla razón de que yo no creo que las mujeres seamos ni discapacitadas, ni cojos, ni ciegos. No es eso. Ese es el tema. Si esta comparación la llego a hacer yo, ahora no estaríais viendo este vídeo. Las únicas que consideran a las mujeres como seres inferiores son las propias feministas, por irónico que parezca. Y ojo, que de chusma hay en todos lados y es muy fácil encontrarte con el típico pringado que persigue y acosa a alguna chica por la calle. Esto es así y nadie puede decir lo contrario. Y es evidente que tenemos un problema real de violencia, pero ya empieza a ser también evidente que este problema no queremos solucionarlo, sino todo lo contrario. Se utiliza un problema existente para crear nuevos problemas que no existían antes, confrontando a ambos sexos mientras nos inyectan miedo, para que los que de verdad dirigen la orquestra puedan seguir con el show del caos durante mucho tiempo más. Porque si queremos medir el éxito del feminismo actual basándonos en la disminución de la violencia de hombres a mujeres, es evidente que ha sido un verdadero fracaso. Ahora bien, si lo medimos utilizando como unidad de mesura la confrontación y el caos que están creando en la sociedad, el éxito está siendo total. ¿No creéis? Esto pasa porque a los que financian el feminismo actual les dan igual a las mujeres. Lo único que pretenden es dificultar las relaciones entre ambos sexos y demonizar el modelo de familia tradicional de papá, mamá e hijos, tal y como lo conocemos. Y para terminar, ¿por qué cuando se propone endurecer las penas de los agresores que ya han violado o agredido a mujeres son las propias feministas las que están en contra de endurecerlas? ¿No es una contradicción que justamente la corriente feminista sea la que esté en contra de endurecer las condenas a violadores y asesinos de mujeres? Pues así es. El feminismo es anticarcelario y no quieren que los violadores pasen mucho tiempo en la prisión. Prefieren que salgan pronto y sigan violando para que no se les desmorone el chiringuito y puedan seguir utilizando estos casos aislados como arma. Porque hablando claro, ¿para qué vas a solucionar un problema si estás alimentándote de él? Y son justamente los considerados machistas los que quieren condenar más duramente al violador. Así que, ¿quién es el verdadero enemigo del feminismo? ¿El violador o los hombres normales?